la supuesta pareja se conoció en el reality show de así se baila a través del programa chisme no like los conductores javier seriani y elisa bristein revelaron que la nueva conquista de lorenzo méndez es una famosa actriz de telemundo los presentadores revelaron que de buena fuente saben que el ex de chiquis podría estar saliendo con samadhi sendejas quien también participó junto a su hermano muchos se ha especulado que aquí les hemos dicho que había por ahí un romance con jessica díaz su pareja de baile pero después de que también salieron imágenes y vídeos estaba con jessica con la que se parece a chiquis comenzó y agregaron pero ahora tenemos información porque de buena fuente sabemos quién es en este momento es su pareja real y se trata de otra compañera de baile pero que también estuvo en el reality samadhi supuesta y alegadamente están manteniendo una relación a pesar de que los conductores no contaron más detalles sobre el supuesto romante si aseguraron que están saliendo hasta el momento ni el cantante ni la actriz ha salido a aclarar este rumor sin embargo se sabe que javier y elisa hay ocasiones en las que aciertan con sus especulaciones y y y y y y y